12 artistas nicaragüenses refugiados en Costa Rica presentarán el álbum musical Monarca el viernes 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. El álbum concientiza sobre el exilio masivo causado por gobiernos autoritarios en América Latina. A través de un comunicado, los artistas comentaron que el nombre del álbum alude a las mariposas monarcas y los movimientos migratorios, siendo también una sátira a las monarquías. En la producción de Monarca participaron más de 30 artistas de Nicaragua, Costa Rica, Colombia, El Salvador y Venezuela. Entre los artistas nicaragüenses están Kenia Nairobi, Morena, Olguita Acuña, El Gallo Pinto, Andrés Somarriba Palmas, Garcín, Ludwin Gómez, Gabriel Beteta, Pauta, Emter, Sanatillo y Merlot y Duendes. El lanzamiento está previsto a las 6 de la tarde en el Teatro Eugene O'Neill, ubicado en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano de San José, Costa Rica. Para saber más sobre este concierto y cómo asistir, les invitamos a leer el artículo en Nicas Migrantes de nuestro sitio web confidencial.digital.